Continuamos con más información. En el oriente de la ciudad de Cali fue capturada una pareja por una demanda en su contra por presunta explotación sexual a una joven de 18 años. En el barrio Compartir de Cali, la policía metropolitana capturó a la gorda junto a su pareja, como era conocida en el mundo delincuencial. En la comuna 21 fueron capturados por el delito de proxenetismo y demanda de explotación comercial en menor de 18 años. Estas personas, a través de maniobras engañosas, indujeron a una menor de edad para que duran relaciones sexuales sin consentimiento. Según las investigaciones, en 2021 la capturada habría obtenido dinero por la prostitución de una adolescente de 15 años. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía 30 seccional CAIBAS, Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, y fueron cobijadas con medida de aseguramiento en el centro carcelario. Los capturados también cuentan con anotaciones por violencia intrafamiliar. Por ello, la policía metropolitana de Cali invita a la ciudadanía a denunciar los flagelos de la delincuencia comunicándose al 311-625-3670. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.